Para Sonic The Hedgehog 2 ¡No! ¡El payaso de IT! Es referencia, es referencia Pero esto es una película, ¿no? ¡Claro, sí! Es un juego No, pero sacan tráiler también de cosas Es que la Picasso es los que corren a PlayStation ¡Oh, oh, oh! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Y si te correás con una 3080 eso? Oye, pero sí fue un éxito Sonic, ¿no? Sí, sí, sí Sí, seguro De hecho, esa peli se estrenó justo antes de la pandemia Sí, fue la última que vi en el cine ya Ah, yo también ¡Oh, oh! ¡Tremils! ¿Verdad? ¿Y en qué momento lo mata Sonic? ¡Qué lindo es Sonic, ¿no? Sí, hicieron muy bien Hicieron muy bien el diseño de nuevo Sí ¿Qué hubiera sido si no lo hubieran remodelado, loco? Si no hubieran hecho caso Habría sido horrible, ¿eh? La porquería ¡Colo! ¡Oh, mames! Oye, que buenas dinámicas de juego ¡Oh! ¡No! ¡Se va a hacer amarillo! ¡Y el Knuckles! ¡El Knuckles! ¡Oh! ¡Oh, Silver! ¿What the fuck, Silver? ¡Ah! ¿Qué es loco? ¡Ah, este tipo en español no lo haces la traducción Silver! ¡Que me va a decepcionar! ¿Dónde están mis manners? Sonic, ¡meet! Knuckles ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué bueno? En el jurador de Nintendo, si se querían Sí, sí, sí A ver, voy a tuitearlo Pero, por favor, van a quedar al final ¡A la virga! Next, una de ustedes nominados por el juego más antiguador es Horizon Forbidden West de Guerrilla Games.